...en la cumbia Este es para mis hermanos amigos que son amantes del ritmo de la cumbia ya sea de Puebla, ya sea de San Luis, ya sea de Monterrey o de donde sea pero estos son de los ritmos que a ustedes les gustan señores, y este tema nos dice en la cumbia se le enviamos para mis hermanos dedicados de allá, de allá que los hermanos amantes me nunca ... ... porque esta es una cumbia regia se le enviamos para dice la reina, una doncella, los malditos vagabundo de Sanctelgo, la escandita la bella dice con dos para el chispo por hijo el lúter, cabezas, el solo para el puintre, abuela para gaba, para lagarto, para el chispo y el rata ellos son los malditos vagabundo los vagabundo esto nos dice esta es la cumbia regia una cumbia de Monterrey agárrate venga sabroso venga sabroso el carina, Jorge Frausto el carina, Jorge Frausto venga salvo de Dios lútero, el cumbia de Monterrey lútero, el cumbia regia El regalo para César, el moreno para Tania, Mari, Arre, gente de Zacatecos, Gascala, para el de los latinos. Chambroso. para la vaca, para el piscis venga los sopores, venga los sopores venga los sopores y la venda se podrían y de la ciudad de los padrotes desde la ciudad de los padrotes en San Miguel en San Pablo del Bote y en Neymar del Perra ¡Ajá! ¡Lleganos, amores! Porque en el hospital de los cifros, en la guía de los conocimos, la organización de los costurenses, así los podríamos. En el Chiquilín, Paquito, en Guachis, Paquito, Enrique Canago, en Guafer, en Tessar Barcos, organización Locos 13. ¿Tienes la voz? ¡Ajá! Los camaraderos espectriqueños, para Jenny Jesse, los primeros perdudos. Ya llegan los malditos tívidos, que por cierto, Jorge Prosto. Me hagan salido renegado, mirá. Acá van con ellos, los Flexi Shoes. Internacionales sectores gemelas, famoso tesoro y el fino, siempre Jorge Prosto. ¡Y usted es Huichas! Para Huichas, para Janelli, los Flexi Shoes, parece Colosso Pisces, mira, el grupo de Colosso Pisces, de los Flexi Shoes. Soy, toda la banda resga, Milatos Proust, y la deza, el grupo de sociaca, Chayote, el Vaja, Eddie, el Chamo, Chilo, las unidas, y hace van los tambores, mirá. Amigos Plus, respetos perdudos, como me gustan estos tambores, mirá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ya se va mi cumbia. Y ya se va. ¡Vámonos!